... ...hoy en Solidario hacemos balance de los dos años de la invasión de Rusia a Ucrania... ...una guerra que iba a durar meses y que ya lleva más de 30.000 civiles muertos... ...y 8 millones de refugiados... ...vamos a conocer también el trabajo que realiza Cáritas Diosesana de Sevilla... ...aquí en este centro de empleo... ...en la inserción de personas en vulnerabilidad social... ...y conoceremos, veremos el cortometraje Te doy mi corazón... ...producido con motivo del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejido... ...comenzamos. Los niños y niñas de Ucrania han pasado una media de entre 3.000 y 5.000 horas bajo tierra... ...en estaciones de metro o refugios subterráneos... ...mientras las alarmas o las bombas sonaban a su alrededor. Estar trabajando y tener una nómina para mí es un gran lujo... ...y es un privilegio... ...a mí me ha aportado pues... ...poder ser como una persona más en el mundo ¿no?... ...tener un oficio, aprender... ...tener una estabilidad económica... ...tener también una estabilidad mental... ...porque tienes un proyecto, tienes un fin. No es el dinero, no es los pequeños detalles lo que valoramos... ...por lo menos yo como trasplantado... ...y soy feliz... ...y esa persona que me ha dejado su corazón... ...lo estoy llenando de felicidad o al menos eso pienso yo... ...y como siempre agradecido porque al final del camino... ...que una persona diga si es la donación... ...salva vida. Se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania... ...una guerra que la comunidad internacional... ...presagiaba que duraría solo meses... ...Naciones Unidas cifra en más de 30.000 las víctimas civiles... ...y 8 millones de refugiados... ...UNICEF por su parte... ...habla de secuelas terribles para la infancia... ...y pide que se cumplan los principios humanitarios... ...y fundamentalmente que acabe la guerra. Nos cuentan que tres niños murieron aquí... ...quemados vivos... ...cuando un avión no tripulado... ...impactó en el depósito de petróleo justo al lado... ...ahora se oye una sirena antiaérea... ...tenían siete años, cuatro años, siete meses... ...estoy tratando de hacerme una idea de cómo era esto... ...de cómo era su casa... ...intento imaginarme dónde se esconderían en ese momento... ...cuándo los envolvieron las llamas y el terror... ...dónde se escondieron estos niños... ...no hay dónde esconderse en esta guerra... ...no hay dónde esconderse en las guerras. Es James Elder, portavoz de UNICEF en Ucrania... ...está en Kharkov... ...y nos muestra la ciudad tal como es en este momento... ...dos años después de la invasión de Rusia... ...la guerra está destrozando la infancia... ...y causando estragos en el desarrollo infantil... ...vivir bajo la amenaza continua de los bombardeos... ...es una pesadilla terrible. En los últimos dos años los niños y niñas de Ucrania... ...han pasado una media de entre 3.000 y 5.000 horas bajo tierra... ...en estaciones de metro o refugios subterráneos... ...mientras las alarmas o las bombas sonaban a su alrededor. Esto supone el equivalente a unos cuatro a siete meses bajo tierra. Esto es una muestra del terrible impacto de esta guerra... ...que cumple ahora dos años sobre los niños y niñas de Ucrania. Artén y su madre residen en Kharkov... ...y ya saben lo que es vivir sin suministros... ...tras el proyectil que alcanzó la estación de bombeo... ...lo que supuso que se quedarán sin agua. UNICEF suministra a las compañías productos químicos... ...para limpiarla e intenta restablecer algo de normalidad. Ucrania, ya no tiene escuela, destruida hace casi dos años. Durante muchos días y noches han vivido escondidos en los sótanos... ...a la espera de que terminaran los bombardeos. Su vida ha cambiado radicalmente... ...y su temor es que ya nunca volverá a ser igual. Vlad no es en Kharkovía, Toma no es en Kharkovía... Masha no es en Kharkovía... ... y Arina no es en Kharkovía... ¡Mira y a mi ambas clases de mi favorito... ...y me jesco, porque lo que van a salir a otras nauticas... y, probablemente, no nos vemos más con ellos. Hoy, de la noche, me he perdido de los explosivos. Me preocupa, que los niños me han creado, que no hay nada más, que no pueden estudiarse, porque yo todavía me dejé la escuela, y en ellos no hay nada, especialmente en los primeros alumnos. Bodan vive con su abuela en Izium, una ciudad destrozada en su totalidad, sin escuela ni edificios en pie. Los ahorros se emplean para comprar leña y pasar este duro invierno. Bodan echa de menos los tiempos antes de la guerra y a sus compañeros. Unicef habla de un impacto devastador en la salud mental de los niños desde el inicio de la guerra. El aislamiento, la violencia y la separación de sus familias está causando estragos. Los continuos bombardeos dejan pocas oportunidades para recuperarse de la angustia diaria. Por eso, exigen respeto a los principios humanitarios y a las normas internacionales. La única oportunidad para que estos niños se recuperen es poniendo fin a la guerra. Según la ONU, hay más de 30.000 víctimas, aunque es probable que el número real sea mayor. Y, según ACNUR, más de 6 millones y medio de refugiados, ucranianos, que han tenido que huir. El trabajo es un elemento vertebrado de nuestras vidas. Las personas desempleadas sienten que poco a poco van perdiendo su valía personal, su autoestima. Además, hay colectivos vulnerables que cada vez tienen más difícil el acceso al mercado laboral. También aquí realiza Cáritas Diosesana de Sevilla una importante labor. Por un lado, con este centro de formación, orientación e inserción. Y también con su empresa de inserción laboral, Bioalverde. Hombre, estar trabajando y tener una nómina para mí es un gran lujo y es un privilegio. A mí me ha aportado poder ser como una persona más en el mundo. Tener un oficio, aprender, tener una estabilidad económica, tener también una estabilidad mental. Lleva mucho tiempo parar y esto es una oportunidad que ahora mismo el empleo está cortito y estoy muy contenta de tener mi contrato, de tener mi nómina. El paro o la precariedad laboral suponen factores para exclusión y vulnerabilidad social. Menoscavan las posibilidades de participación, de protección y de realización social y personal de quienes lo padecen. La dificultad para encontrar un trabajo que vertebre nuestras vidas es la piedra común en la que tropiezan todos los colectivos vulnerables. Es el talón de Aquiles del desarrollo social. Las personas desempleadas tienen como un sentimiento, a veces, de desajuste o de qué me está pasando para que no me llamen, que va poco a poco bajando tu motivación y tu sentimiento de valía, porque se tiende a culpabilizar a las personas desempleadas. Por ello, Caritas Diosesana de Sevilla tiene este centro de empleo. Aquí se ofrecen cursos de formación, de mantenimiento, hostelería, ayuda a domicilio, además de ofrecer orientación e inserción laboral. En el centro nos dedicamos a formación, orientación e inserción laboral de todas aquellas personas, o por iniciativa propia, pero realmente de aquellas que pasan por una acogida parroquial y desde ahí, cuando ven que la dificultad viene por una falta de trabajo, es cuando los derivan a este centro, nos informan que están buscando ayuda, aquí hay una primera entrevista y de ahí empezamos a trabajar con ellos. Yo vine porque me hablaron de Caritas, es más, mi pareja hizo aquí un curso de hostelería, que terminó su práctica y le hicieron un contrato en el corte inglés y me habló muy bien del curso. Entonces yo, como ya venía con algo de experiencia, digo, pues, voy a intentarlo a ver cómo me sale. Y llevo ya casi dos meses o un mes y pico y me va muy bien. Sé manejarme, pero había cosas que no sabía y que estoy aprendiendo y que me gusta. Me va a ayudar a optar a un puesto mejor. Pierre, Jesús, Aristide y Mari han salido de este centro de empleo de Caritas. Tuve la suerte de contactar con Caritas. Primero, yo tengo tres años que llegué y me costó mucho conseguir empleo. No se conseguía, trabajé de camarero, cosas así, negro siempre. Caritas me dio la oportunidad de hacer un curso. Ese curso fueron de nueve meses en mantenimiento. Y tuve la suerte también, como les noto, que se atravesó este proyecto, que es de Vía al Verde, que es de Caritas. Entonces, nos enviaron aquí dos días semanales a hacer prácticas. Yo vivo en Torre Blanca, yo soy de Torre Blanca. Y por una parroquia de mi barrio, pues, hablando con el cura de allí, como que me recomendó unos cursos de inserción laboral. Entré en Caritas Diosesana, me inscribí, me llamaron a un cierto tiempo y entré. Y allí hice una formación, vine aquí de práctica y a día de hoy, pues, estoy aquí currando, trabajando, vamos. La agencia de colocación es el, digamos, que dentro del centro es el equipo que se encarga de la relación con empresas. Nosotros, cualquier curso que hacemos que lleve prácticas, hacemos convenios con empresas y esas personas hacen prácticas laborales, intentamos que sean muy diversas y muy ajustadas a nuestros perfiles, y ahí hay un primer contacto, pero luego también vamos tocando puertas. Trabajamos con las empresas de igual a igual, me refiero, las empresas no están haciendo un favor, las empresas están apostando por personas que llevan mucho tiempo formándose, preparándose, y saben que hay un equipo de Caritas que está apoyando esa inserción. Una de esas empresas es la de Santi y Alís, un estudio de arquitectura inusual llamado Recetas Urbanas. Están construyendo una carpa para la empresa de inserción laboral de Caritas, Bioal Verde, y han contratado a Pierre, Aristide y a Jesús. Bueno, Recetas Urbanas es un equipo, un equipo a priori de arquitectos, pero como nuestro objetivo es incluir a más gente, a gente que no está normalmente metida en el proceso de construcción y diseño, necesitamos de otros profesionales que faciliten ese proceso. A nosotros lo que nos interesa y lo cual nos suelen llamar es para proyectos que no están apoyados por administraciones públicas, por ejemplo, o donde hay una necesidad pero que no hay una manera clara de resolverlo, o bien por falta de recursos, o bien por problemas legales, o bueno, hay varias razones, o bien porque lo quieren hacer de una manera distinta. Bueno, esto es otra de las experiencias que nos gusta hacer, es un proyecto en el cual nos llaman, acorde con la manera de ver las cosas en Bioal Verde, de incluir gente en el proceso de formación y laboral, pero aplicado a la construcción física. Ellos están trabajando en los huertos y nosotros trabajamos en la construcción física. Y la parte fundamental ha sido el trabajo con los cursos de formación que tenía Cáritas, donde hemos trabajado durante casi todo el año en práctica y desde hace seis meses hemos podido contratar a cuatro de esos miembros para que, ya conociendo el proyecto, puedan seguir incluso vinculados al proyecto de su mantenimiento. Recetas Urbanas fue a través de que en Bioal Verde plantean la construcción de la nave, colaboramos con ellos en la construcción y cuando llegó la fase de afalinarizar el curso, como el proyecto es amplio, optaron por contratar y qué mejor que gente que ya habían visto trabajar, que los conocían y además sabiendo que participas en un proyecto de inserción y que estás dando oportunidades, no solo a esa persona, también a su entorno, porque nosotros al final estamos mejorando la vida de muchas familias. Santi me llamó y me dijo que si estaba interesado en entrar con ellos, y dije pues por supuesto y desde aquí estamos, para mí esto es como un hijo para mí, porque nosotros estamos aquí desde que hicimos las primeras fundaciones, es decir, hicimos los huecos, fundaciones, y yo lo he visto crecer, lo he visto aquí, hemos pasado mucho tiempo. Hombre, la seguridad que te da el empleo es afín a un futuro. Yo me siento seguro porque tengo una estabilidad económica y puedo tener ciertas responsabilidades y ciertos cargos, porque sé que el mes que corre también lo voy a cobrar porque gracias a Dios estoy trabajando. Y después de mi formación de Caritas, mi curso de Caritas, Caritas me manda aquí para hacer una práctica. Y después de mi práctica, Santi, ve que mi trabajo es bueno, dice, bueno, tú yo te necesito, yo te dame un contrato para trabajar conmigo. Es mi primer contrato aquí en Europa, es mi primer contrato que es bueno también. Me gusta el trabajo, me gusta la actividad, yo soy muy contento. Nosotros tenemos también una formación de trabajo de equipo, nosotros trabajamos como un equipo, como una familia, después del trabajo se llama, se ve, pasa tiempo, poco tiempo, el fin de semana, somos como una familia. Aparte de que haya voluntariado y formación, que haya contratación. O sea que Recieta Urbana somos formadores, o sea nosotros somos formadores, arquitectos, y más de su acción, tenemos varias fórmulas jurídicas para poder hacer un proyecto más completo. Y actualmente lo que hacemos es eso, casi siempre contratamos gente que viene de la formación, quedamos nosotros mismos o quedan otras entidades, como en este caso Caritas. Esto es VioAlverde, somos una empresa de inserción sociolaboral de Caritas Diocesana de Sevilla y trabajamos con personas que están en riesgo de exclusión social, a las que les damos un empleo durante un tiempo máximo de tres años, porque así lo estipula la ley para empresas de inserción y en ese tiempo intentamos trabajar con las personas para que en un futuro puedan ser más empleables en el mercado ordinario. Las empresas de inserción laboral es un híbrido entre una empresa tradicional, tiene su plan de negocio, su comercialización y demás, pero tiene unas figuras de acompañamiento en la inserción. Es para que las personas que necesitan un apoyo mayor haya una estructura intermedia entre la parte formativa y el empleo y es como de tránsito, se entiende como es una empresa de tránsito, donde hay ciertos aspectos que se van a trabajar para que tú vayas al mercado más ordinario y funciones adecuadamente. Eso se hace de una manera compleja porque cada persona es un mundo y cada una viene con su mochila y trabajamos de una manera muy personalizada con cada una de las personas. Yo iba a Cáritas y me hablaron de esta empresa de inserción social, donde está Cáritas, que es lo principal, y Vial Verde, que es la empresa, y me comentaron que si yo quería trabajar en un huerto ecológico. Como yo llevaba mucho tiempo sin trabajar, pues dije que sí, que estaba de acuerdo, que me hacía mucha ilusión de tener un puesto de trabajo. Desde la agencia de colocación de Cáritas Diocesana nos derivan a los perfiles que ellos consideran que son apropiados. Aquí se les hace una segunda entrevista, se seleccionan y empiezan el curso. Y en esos tres meses aprenden lo que es la profesión. Y una vez que ya han hecho ese curso, entran dentro de una bolsa de empleo y a partir de ahí los contratamos. Según vaya saliendo el personal que tenemos ahora, van saliendo y van entrando estas personas. Bueno, te forman, te van formando, porque no solamente aquí aprendes lo mismo a trasplantar o cultivar, que pones riego. Y entonces, lo mismo toca logística también. Y entonces pues va tocando bastante palos que te sirven en un futuro para trabajar de mozo de almacén, en riego, en fin. Vamos, que ellos te forman aquí para que tú cuando termines con ellos pues tengas la facilidad de encontrar tu puesto de trabajo parecido o similar. Claro, el objetivo es que además de aprender la profesión, también adquieran pues habilidades para poder trabajar después en otras empresas normalizadas. Vienen con ganas de aprender, con iniciativas, se genera mucha armonía, mucho compañerismo y la verdad que a ellos les sirve, no solamente laboralmente, sino que al tener relaciones también con otras personas, pues eso les ayuda mucho. La cosa está muy difícil, la edad también, las circunstancias y entonces pues cuesta mucho porque ya cuando pasas ya de una edad pues no se la juegan a hacer contrato y cuesta mucho, pero bueno, ojalá hubiera más empresas así que puedan ayudar a muchas familias que nos hacen falta, la verdad. Lo que intentamos aquí es que sean lo más autónomos posible y bueno, reforzarles en aquellas cosas que a veces cuando vienes de un proceso en donde has estado vulnerable socialmente, pues traes carencias, que es lo que hacemos aquí, con las técnicas de acompañamiento lo que hacemos es eso, es trabajar sobre esas cosas. Depende de cada uno y de las carencias que traiga, se van a trabajar unas cosas desde el ámbito personal u otras. Después hay unas comunes a todas que tienen que ver con las competencias transversales de cualquier trabajo, como la puntualidad, la iniciativa, la asociación de responsabilidades, el trabajo en equipo. Son personas que están motivados, trabajando y superándose todos los días, no estaban en su casa esperando que aquí los de Caritas me cojan el teléfono y me manden, solo han estado luchando y si esa lucha lo han hecho en todo este proceso, en tu empresa, cuando entran, entendemos qué más. Deberían haber más así, deberían haber más arquitectos, deberían haber más constructores así, que pensaran un poco más en la inserción laboral y darle la oportunidad a la gente. Mi proyecto de vida es seguir trabajando, formarme más y llegar a ser una buena persona dentro del ámbito de la construcción y llevar mi vida para adelante de buena manera. Tener un vehículo, tener un buen trabajo y llevar mi casa para adelante. Mi futuro, mi vida de futuro, la verdad es que yo quiero, primero, salud, buena salud para trabajar aquí en Sevilla o en España, en la ciudad donde va la receta urbana, si hay otro país para trabajar con la misma empresa, me gusta. Yo quiero hacer una familia aquí, mi proyecto primero, una familia, una casa para vivir aquí tranquilamente. Creo que esa carencia de formación y experiencia es una parte de la historia, pero otra más le estima que le ponen las empresas. Siguen mirando de manera extraña o con pudor o miedo, según de dónde vengas, si has consumido drogas, si has tenido problemas familiares, si has tenido problemas de salud mental, si vienes de otro país que no conoces. O sea, que un tema de la formación que es importante, pero para mí, mi opinión es el estigma y mi experiencia personal realmente es que son gente que realmente hacen un doble esfuerzo porque quieren cambiar su vida y ese doble esfuerzo se ve en el interés, en la constancia, en la confianza que se da. O sea, realmente a mí no me ha dado falta a ninguno. Probablemente uno de los problemas sea la falta de oferta laboral después y la falta de una oferta laboral que ofrezca más meses de trabajo, de larga duración. A lo mejor sí, reciben una oferta de tres meses o de cuatro meses, pero claro, eso es un empleo que no te garantiza una estabilidad como la que se necesita para después acceder a una vivienda o a tener un proceso de vida y sobre todo de inserción sociolaboral. El trabajo va mucho más allá de una actividad remunerada que permite satisfacer nuestras necesidades económicas básicas. Es un factor fundamental para la autoestima de las personas y las familias que les afirma su sentimiento de pertenencia a una comunidad y vertebra en nuestras vidas. El 27 de febrero se ha celebrado el Día Mundial del trasplante de órganos y tejido. Como cada año se celebran numerosos actos para concienciar sobre la importancia de donar o lo que es lo mismo darle una segunda oportunidad a alguien. Este año lo hemos querido detener en el cortometraje Te doy mi corazón producido por el área de responsabilidad social corporativa de Nervión Plaza en Sevilla en colaboración con las principales asociaciones de trasplantado y además se ha exhibido aquí en sus salas de cine. Yo he estado mal yo he estado en una máquina todo lleno de de tubos y demás y justo cuando cuando me llegó me dijeron no bebas agua a las dos horas ha bebido agua digo imposible como no me la de ahí no puedo bebérmela y vamos para arriba y me dice ya está aquí tu corazón y me salió una sonrisa de oreja a oreja porque en ese momento se me vino una imagen a mi mente de mi padre riéndose digo esto va a salir bien me trasplantaron y cuando abrí los ojos y sentí otra vez boom boom wow no hay palabras de agradecimiento para esa persona que después de su final me ha regalado vida. Es Manuel Rodríguez contando su experiencia en el estreno del corto Te doy mi corazón que ha producido el centro Nervión Plaza de Sevilla para concienciar de la importancia de la donación de órganos el estreno del corto dirigido por el sevillano Bernabé Bulnes premio a SECAM a la mejor dirección Nobel reunió a representantes de las asociaciones más representativas que engloba a enfermos renales hepáticos de fibrosis quística de médula ósea o de corazón esta iniciativa está incluida en el programa lo que importa que el centro desarrolla durante este 2024 sí, 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 soy yo ¿cómo? ¿sí, qué le ha pasado? ¿cómo? 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 ¿qué? ¿qué? esta mañana creemos que es muy importante que más allá de nuestra actividad comercial tenemos una obligación de contribuir y colaborar desde nuestro altavoz en causas solidarias en esta ocasión hemos empezado el año con una campaña que hemos llamado Te doy mi corazón creemos que la causa de la donación de órganos es una causa muchas veces poco visible teniendo en cuenta la importancia que tiene a nivel nacional y a nivel regional en Andalucía que somos líderes en donación de órganos y en trasplantes es una causa que muchas veces se eclipsa con otras que no son menos importantes pero bueno queríamos darle altavoz a esta causa y poner nuestro granito de arena en la concienciación de la importancia de la donación de órganos lo que hemos hecho ha sido un cortometraje contando una historia muy bonita una historia de amor con un final muy inesperado que bueno que nos voy a contar porque bueno invito a todo el mundo a que entre en la web de Nervión Plaza y con este corto lo que queremos transmitir a través de una historia aparentemente real la importancia que tiene la donación de órganos y que ese gesto puede salvar una vida o más de una vida Este tipo de acciones continuarán durante este año como parte de la responsabilidad social corporativa de la empresa y pretende implicarse en causas sociales que necesitan del empuje de todos La Asociación Andaluza de Trasplatados de Corazón tiene pisos de acogida para aquellas personas que proceden de Huelva Cádiz Ceuta o Melilla cada miércoles visitan los hospitales donde los pacientes esperan el momento para comenzar una nueva vida y darles ánimo y esperanza Gracias a mi donante sigo yo hoy aquí y gracias a personas como ellos y este entorno va a concienciar a muchas personas y esto es un mensaje que salva vidas ¿Qué puedo decir? Agradecerlo Mientras haya esperanza hay que tirar para adelante y luchar por la vida Y para mí no hay cosa más bonita y mejor que no es el dinero no es los pequeños detalles lo que valoramos por lo menos yo como trasplantado y soy feliz y esa persona que me ha dejado su corazón lo estoy llenando de felicidad o al menos eso pienso yo y como siempre agradecido porque al final del camino que una persona diga así a la donación salva vidas Tanto a mí como a muchas más personas En España la tasa de donación se sitúa en los 48,9 donantes por millón de población situándose en un nivel muy superior a la media europea con la realización de 5.861 trasplantes durante 2023 Andalucía es una de las comunidades con mayor número de donaciones El corto Te doy mi corazón puede verse en la página web nervionplaza.com Nos vamos con un pequeño adelanto de la película Nuestro último baile que se estrena este mes de marzo una comedia sobre el duelo en la edad adulta aunque muy vitalista les esperamos la semana que viene aquí en Solidario un programa de los servicios informativos de la radiotelevisión de Andalucía Hasta pronto Querida Liz pienso en ti todo el tiempo Elizabeth te traerá la comida y yo estaré siempre disponible Todos nos iremos turlando Tu hijo me ha llamado para que vayas a un neurólogo ¿Ahora estás desorientado? No, mira es él el que lo necesita ¿Te ha tomado la tensión? Mi tensión está bien si nadie la perturba Voy a empezar por el principio soy el protagonista en un espectáculo de danza contemporánea Maravilloso Papá, cógelo por favor Oh no otra vez Muy bien ¿Seguí dando vueltas? No yo no me pongo esto tengo límites y después ¿Qué? Déjame seguirme dejarme en paz Germán el calentamiento solo con Sam Dos Abuelo Tres Cuatro No sabía que ibas a venir No sabía que ibas a venir Tu presencia, Alice Muy bien La siento cuando vaya Me falta tu sonrisa Siempre te amaré Ya lo ven de doloroso